Música 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 Que cosas bonitas Que más las ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Más bonitas Más bonitas porque está en el alma Si toquen y si toquen la puerta Que cosas bonitas Más bonitas Que llegan al corazón Y no se ven por ninguna razón Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Solo hay un grupo de lichas Que hay nueva venta Que lo siguen Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!